¿Cómo estáis amigos del Cities Skyline? Seguimos aquí en nuestra ciudad favorita, vuestra ciudad, mi ciudad, la ciudad de todos. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues bueno, hoy he pensado que podríamos saltar... Bueno, teníamos medio urbanizar, ¿verdad? Una de las orillas nuevas del río. Oye, pues vamos a la otra, ¿no? Que tenemos allí. Allí sí que tenemos sitio para hacer bastantes casas y demás. Venga, vamos allá. Aquí. Precisamente aquí. Oye, tenemos aquí una... O sea, hay una zona llana, bastante potente, ¿no? Tenemos aquí la avenida. No sé si haremos otro puente por aquí. Pero venga, al lío. Además tenemos aquí paradas de autobús, que no paran nunca. Vamos, que no sirven aún de nada. O sea, quiero decir que nos servían cuando la hicimos. Nada, hoy seguimos la... A ver. Ah, eso está, jolín, es que no la veía, ¿eh? Mira, esta sí que la vamos a hacer por aquí y luego giraremos. Con el allanar, ¿eh? Macho, qué pasada, tío. A ver, no me la líes, ¿eh? Cógeme por aquí... Eso. No, tanto no. Bueno, ahora me suavizará esto un poco, ¿no? A ver. Es que no lo quiero tan pronunciado, ¿sabes? Bueno, lo estamos pronunciando más. A ver, suave. Mira, cógeme esta y échamela para aquí. Pero tanto no... Ahora, 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 ahora sí. Vale, ahora bien. Ay, no, que no quería quitar. Que ya que estamos, no vamos a seguir con la canalización. La cosa que no lo podemos seguir desde ahí, pero bueno, seguiremos desde aquí. Aquí es. Vale. ¿Qué tal? Bueno, si no hacemos ninguna locura, en principio nos protegerá. O sea. Si no... Bueno, la otra... Ojo, esto para arreglarlo va a ser telita. Pero bueno. Ya lo arreglaremos. Pues venga. Es que no sé cómo hacerlo, que lo hacemos así, para que se vea el fondo, ¿o qué? Oye, pues no sé. Estoy... Ahora mismo estoy obturado, ¿sabes? O sea, no sé qué... Cómo hacemos. Bueno, sí. Algún parquecillo sí que vamos a hacer, porque... Bueno, aquí hay uno, pero a veces no hace falta más. Vale. Pues vamos a hacer... Mira. Ah, sí. Le ponemos el... Vamos a hacer primero el carril bici, ¿verdad? Gente. Esto. Vale. Lo hacemos justo por el borde. Sin tocar allí, porque el puente lento quiero que... Quiero... Madre mía, ya no sé ni hablar. Quiero que siga siendo el puente lento. Mira. Ni, 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 ni pensado esto. Vale. Y esto con césped. Bueno. Pues... Aquí, así. No. Cógemelo de aquí. Ah, no. Eso que me tienes que hacer aquí. Puff. Me la lías mucho. Sí. A ver si lo conseguimos nosotros apañar. Vale. Vale. Ah, sí. Yo creo que sí. No. Esto tiene que ser una calle de bajada. Y echaremos todas aquí para no tocar la... La avenida gorda. Eso. Entonces, ahora, a ver. Hazme callecillas así. Joder. No sé yo si va a quedar muy bien, ¿eh? Como pensaba, pero... Qué mal, señor. Qué mal. O sea, es que aquí, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, aquí, ¿qué pasa? Que parte todo de que no está bien. Pues espera. Vale, sí. Mira. Oye. Y luego lo quitamos de aquí, ¿eh? Oye, mira. Así se queda. Eso. Engañamos un poco el juego. Y ya. Eso. Y aquí igual. Y ya. Así. Venga. Parquecillo. Que hace días que no ponemos ninguno. A ver. Este, este bien grande. Este aquí. Así. Y seguimos poniendo calles. Poco feo, la verdad, ¿eh? Ahí nos hace un giro un poco raro. Pero nada que no se puede apañar. Vale. Pues a ver. Oye, pues mira. Me vas a seguir haciendo casitas por aquí. Espera. ¿A dónde? ¿Dónde? Eso, esto, esto, esto. Me refería yo. Me tienes que hacer hasta aquí. Plaza Castilla. Eso. Aquí. Y esto va a ser una zona normal. Nueva. Sí. De momento casita baja, ¿eh? Luego si cambias de opinión. Eso sí, ¿eh? Vas a saber. Nos va a salir aquí de todo. Aquí nada. Y aquí habría que seguir haciendo calles. Vale. Madre, que ha hecho aquí un puente. No, no, hombre. ¿Tanto cuesta ahí? Ah, que estamos con el... Anarquía. Anarquía. A ver. Ahora. Pues venga. Más casitas. ¿Agüita tenéis? No. Vale. Ahora enseguida os va. Vamos a apurar todo lo posible. Oye, pues el otro día me miraba el capítulo 1. O sea, lo que ha cambiado esto, ¿eh? O sea, pero ha cambiado para bien. Oye, que me gusta. O sea, tiene personalidad la ciudad, ¿sabéis? Venga, señores. ¿Dónde están esas casitas? La verdad es que aquí no quería construir. O sea, ¿sabéis? O sea, no quería dejar como el puente libre, ¿sabéis? A ver. Esto así. Pero claro, que nos queda una zona... A ver. Hay algo chulo que nos hayamos dejado por aquí. No, esto concierto lo tenemos que poner más adelante. Lo tenemos aquí. A ver. Bueno. ¿Qué es esto? ¿No, esto qué es? ¿La entrada de la ciudad o qué? Oh, esto lo vamos a poner aquí. Hombre, antes del puente lento, por supuesto. A ver, a ver, a ver. ¡Ojo! Oye, pues queda bien y todo, ¿no? Oye, esto va a ser parque. Decidido. Bueno, parque. O sea, que vamos a poner unos arbolitos. No sé cuáles. ¿Cuáles ponemos? Unas coníferas de estas. Mira, decidido. Esto se queda así. Oye, va a ser una entrada como súper majestuosa, ¿no? O sea, va a ser como algo imperial, ¿sabéis? Que no me cabe por un milímetro, ¿qué? Ahora sí. A ver. Oye, impresionante. Espera, aquí ponme uno solo. Que veo que no me cabe. A ver. Oye, algún coche que venga. Ojo, ¿eh? Ah, nos falla algo, ¿no? O sea, ¿vosotros qué pondríais? Oye, no, o sea, no queda mal, ¿eh? Claro, pero está rodeado así con los pinos y luego es como una pradera así abierta. Ya, no sé. ¿Está bien? Jolín, no me aparcas aquí, tío. Me gusta, pero no me gusta, ¿sabéis? A ver, ¿hay algún tipo de calle o algo que podamos poner? A ver. Con árboles, no. Ayudar algo, ponerlo así. Oye, no habrá desaparecido el autobús, ¿no? A ver. Otro vistazo. A ver cómo queda. Bueno, un poco mejor, ¿no? Hombre, es como que da mucha paz, ¿no? Vale, ¿esto cómo va? Casi urbanizado, ¿no? Pero no. Vale. Estos son tiendas, ¿no? Pues venga, vamos a hacer más. Vamos a seguir. Estos son... Vale, esta calle es doble. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una larga hasta aquí? Vale. Algo así. Listo también, pero en el sentido contrario. Vale. Vale, esta es de subida, esta es de bajada. Sí, pues hay que hacerlo así. Oye, me he quedado... Nos falta, ¿verdad? A ver. Es que, ¿os acordáis cuando quitamos? No, esos anuncios no. Que no son para ahora. ¿Dónde está esto? Esto cabe, ¿no? Sí. Bueno, aquí cómo pondremos tiendas. Oye, aquí. Una zona de canchas. Ah, sí. Y arbolitos. De recuerda, aquí unos arbolitos así en fila. Vamos a quitar estos primero. Pinos, ¿no? Sí, que el pino queda muy bien. Ah, sí. Genial. Y, a ver... Uy, perfecto. Oye, esto ni habiendo lo hecho... A propósito. Vale. En la fila de adelante van tiendas. Todo tiendas. Salvo que se nos ocurra otra cosa. Aquí van todo tiendas. Y aquí vamos a seguir con las casitas. No, pero ahí no. Ahí tienes que coger... Así. Así. Perfectísimo. Y aquí detrás, la verdad, no lo sé. Aquí, es que habíamos puesto la estatua esa de la riqueza. Sí, sí. Un poco de educación, ¿no? A ver. Ostras, oye, ¿qué hay que hacer? Es verdad. Mira. Ah, pues mira, ya verás. Aquí vamos a poner colegio. Vamos a poner una clínica o un... Mira, centro de salud infantil. Esto va a ser una zona de niños. Vale. Y una... ¿Verdad que había una... Esto, esto, esto. Sauna. Madre, qué contentos se van a poner esta gente, ¿eh? La verdad que está quedando como un pulmón, ¿no? La ciudad está quedando bastante... Y esto, ¿qué tal? Ah, mira, no hay ahí. Ni aquí. ¡Ulo! Pero hace rato es que quería hacer la estación esta... Esta... Guay. Pues venga. En un sitio que salgan rápido, no. Pero sí. Bueno, es que quiero que lleguen ahí. Es que la quería hacer aquí. No, pero no cubre nada, ¿no? En el downtown. Va, en el downtown. Mira aquí. Está así un poco escondido. Genial. Policía aquí, ¿qué tal vais? Bastante seguro, ¿no? Que hay uno, dos, tres. Vale. Aquí no se falta alguna. Oh, este es chulo, ¿eh? Pero este es chulo, ¿por esto lo habíamos puesto? ¿Y esto? ¿Polipartigo y gimnasio? Oh, la piscina. Oye, ¿lo ponemos ya o qué? No sé. No, no, no. No me llama. Pero es que además les hemos puesto aquí todas las canchas y todo, ¿verdad? Oye, vamos a quitar una cancha. Espera. Vamos a quitar dos canchas. Sí. Sí. Y le vamos a poner la piscina. Jo, qué tío. O sea, menuda suerte. Toma. Ah, espera. ¿No les cabe? No, no cabe. Oye, qué chulo. Tío, es muy jarto este juego, tío. O sea, pero, pero, pero. Oye, aquí, porque están abriendo a Fry Guys y de todo. Oye, hace falta industria, ¿eh? Ahora vuelvo con vosotros. Porque tenemos aquí lo de la madera, ¿verdad? Oye, ¿esto qué tal va? Lleno. Lleno. ¿Y este? Vaciéndose 14. Pues nada, que siga llenando. Oye, ¿cómo va la madera? Oye, pues ya ha subido nivel, ¿no? Vale, hacemos 57 de esto. Vale. Hay que transformar, ¿no? Yo entiendo que sí. O sea, que lo que tenemos que hacer es transformar. Pues oye, transformar, madera. A ver, ¿qué nos dejan hacer? El aserradero lo teníamos, ¿verdad? Vale, los pellets no. Hola, pero está grande, ¿eh? Espera, échame esta calle para aquí y la ponemos ahí. Industrial, industrial, industrial. Aquí, pues venga. Fábrica de pellets. Para que la gente se pueda calentar en invierno. Y mira que no les pongas... Ah, solo cabe una. Vale, bueno, pues una de momento. Vale, el patio este lo teníamos, ¿verdad? ¿Y este? Ah, pues esto también. Aquí vamos a poner de todo. Vale. Y... Vale, entonces ahora... A ver. Tres toneladas más para tablones y para papel no lo sabemos. Pues lo que vamos a hacer es darnos una... Madre. Cuidado, ¿eh? Los pequeños detalles son los que cuentan. O sea. Oye, ¿y esto es cómo les va? ¿Les hacemos una fila más o qué? Porque industrial no hace falta, pues venga. Ah, sí. Eso sí. Les vamos a poner un pelín de carretera para que puedan dar la vuelta. Que a mí eso me gusta. Ah, sí. Venga, y aquí también. Y que salga más industria de esta maderera. Que si... Bueno, no sé si tendrá algo que ver, ¿no? ¿De estos almacenes puede venir aquí? A lo mejor sí. Muy chulo. Oye. Pues que este juego es brutal, tío. O sea, quien diga que no. O sea, no sabe lo que... No sabe lo que hace. ¿Y aquí qué? Pues sí, para hacer un montón de casas. Gente, venga, ¿qué esperáis? Si os he puesto aquí un montón de pistas y un montón de cosas. Bueno, sois los más privilegiados de toda la ciudad. A ver, tenéis canchas. Espera, que la vamos a mover un poco. Que solo os la muevo. Bueno, esto no os lo toco, que no sé por qué no me deja. A ver. Así se queda. No, un momento. Espera, que lo vamos a poner bien, ¿no? A ver. Yo creo que caben dos. ¿De cada uno? No. Bueno, pues así. Queda un poco más armonioso. Ah, lo que sí que podemos hacer es lo del... No, esto era un parque, ¿no? No, en este, en este. ¿Qué nos deja hacer? No, vale. ¿No nos deja hacer un caminillo alrededor? Espera, un pelín menos. Para que no me quites los arbolitos. No. No, pues nada, hay que hacerlo así, porque si no nos comemos todos los árboles. Bueno. Que tengan para andar. Bueno. Va la cosa bien, ¿no? ¿Nos hacemos un más casitas aquí o qué? No, pero me ha gustado esto, la verdad. No. A ver, una calle mona. Aquí, sin llegar a tocar la gran roca gigante. Que me gusta de... Que me gusta cómo queda. Ahora, toma. ¿Qué tal les va a estas tiendas de aquí? Bien, ¿no? Que si no, ¿nos ha ocurrido nada más moderno de la agricultura? A ver, tú, escritor de Twitter. O sea, ¿tú qué comes? O sea, ¿cómo vas a comer? O sea, si no... Vamos, si no... Si no comes comida, es una redundancia, ya lo sé. Pero bueno. Buah. Es que este juego me tiene... Me tiene loco, ¿eh? Es chulísimo, tío. Espera. A ver. ¿Viene alguien por aquí? Que nos pueda llevar hasta el final. A ver. Buah, esta avenida habrá que convertirla en tres carriles, ¿eh? En un futuro. Yo creo que sí. Oye, pues no está mal, ¿no? ¿Ves las casitas, tal? Oh, cuidado. ¿Habéis visto eso? Es que lo quería poner al final del capítulo, pero bueno, ya veo que el juego se ha adelantado. ¿Sabéis lo que es, no? Aquí hay que llamar a Apu Nahasama Petilan, hasta que nos saque un... Esto es el Badulaque, tío. ¿Lo conocéis, no? Espera, espera, espera. Hay que dar foto ahí. Quieto. Foto en el Badulaque. Me mío, tío. Es que, es que, es que esto es brutal, en serio. Mira el Badulaque aquí. A ver. Ya está. Vale. No tenemos ningún coche que siga hacia delante. Este, este. A ver. Eso sí, hay aquí semáforos por un tubo. Pero bueno, quedan bien. Vamos, un poco más realista. A ver, si quieres que vaya a la ciudad más fluida, pues los quitas todos. Pero bueno. ¡Hala, el hippie, tú, que sale del parque! No, este gira. ¿A dónde va? ¡Hala, ha llegado su casa! ¡Epa! Muy chulo, sí señor. Y aquí, que no se nos ocurría otra cosa que poner esto. Vale. Oye, vamos a ver cómo van las granjas, un momento. Aquí, ¿qué tal? A ver, aquí, ¿qué ocurre? Aquí no hay semáforo, ¿no? Que sepa. Hasta donde yo sé. ¿No? No, aquí no hay. Bueno, es que esto está condenado a... Esto está condenado a colapsarse. Básicamente, esta. O sea, porque esta es la principal. Nada, oye, pues oye, ¿hacemos aquí avenida o qué? ¿Lo hacemos de dos? Sí, no. Bueno, de dos de momento. A ver. Vale. Eso sí, aquí vamos a perder... No, y aquí sí que no, porque me gusta que se entre al barrio así, chungo. Oye, ¿esto qué es? Fashionable shop. O sea, queda ahí un poco colgadillo. Oye, mira, yo todas estas zonas las arreglo todo con los árboles, ¿eh? Es que me gustan. Mira. ¿Habéis dejado aquí así? Pues mira. Oye. Así cambiamos un poco. El carrilecí, ¿se llama esto? No, hombre, no. Llámale avenida al barrio chungo. Así. Ahí ha puesto semáforo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Se ha solucionado esto un poco? No, hombre, no. A ver. Espera, que vamos a poner otro parque aquí un segundo. A ver. Jolín, tan difícil era. Es que a veces, a ver. Y, a ver, a ver, a ver, a ver. Un pelín. No, aquí. Y aquí solo necesitamos otro parquecillo. Oye, no sería tan chulo como ese que teníais, pero, a ver. No, este tan grande, no. A ver. Este tampoco. El pipi-can. Espera. A ver si hay... Este me gusta muy. Este a mí me gusta bastante. Mira, a ver. Incluso podemos poner varios. ¿Qué os parece? Oye, muy chulo. Oye, que lleve. Sí, sí. A ver. Pero espera. Este empalmámelo aquí así. Un pelín pa' aquí. Un pelín. ¿Qué tal queda? ¿Y esto qué son? ¿Tiendecillas? Sí. Lo que no me digas por qué. Ah, sí. Vale. Ya lo construí. Avenida al barrio chungo. Echa. Avenida al barrio chungo. Sí, sí. Avenida. Al barrio. Chungo. Ala. Aquí también hay buena cuesta, ¿eh? A ver, espera. Que os lo arreglo un poco. Para que no sea tan esto. Así. Ala. ¿Os habéis fijado que si estas torres cayeran, o sea, toda la electricidad de la ciudad se va a tomar viento? O sea, es que, guau. Es verdad. Las tenemos que cambiar a otro lado. Y aquí, ¿qué pasa? No llegan. ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos aquí? Aquí hay que pensar algo, ¿eh? Hombre, esta calle también la usan, ¿no? Para llegar aquí. Que hay un semáforo en condiciones, ¿no? Obligaos. Por el puente también está torcido, ¿eh? ¿No? ¿No lo habéis torcido? A ver. Dame el siguiente nodo. ¿Dónde está? No, aquí. Aquí en la punta no hay uno. Bueno. No. A ver. Nada, nada. Oye. No he tocado nada. Sí que estar torcido que lo esté. Y aquí ya nos comentó el amigo Cristian. La liada que hicimos. Pero bueno. No es tan grave. ¿Y aquí? A ver. Oye, pues mira. Es que es un rollo que es que hay que ir... Ah, sí. No sé si hemos tocado algo aquí. A ver si no lo volveremos a poner, ¿eh? Que hemos dejado ahí todos los coches flotando. A ver. A ver si se arregla. Solo, espero. La verdad que hay como zonas como curiosas, ¿no? ¡Uy, lo eso! ¿Y aquí? ¿Dónde están los bomberos? ¿Qué os he dicho yo? Que el barranco este daba muy mal rollo. Muy, muy mal rollo. Oye, ¿los bomberos dónde están? Ah, mira, ahora llegan. Pues nada. Vamos a echar... Mira, ahí no hay agua. Digo, vamos a echar un vistazo, ¿sabes? A la industria. Ya está. Ha solucionado. E iremos dejando el episodio. Ah, que nos sobra, ¿no? Nos sobra aquí... Hay que hacer más industria de... Hay que hacer más aserradero. Pues hala. Mira, vamos a hacerles. E iremos dejando el episodio, gente. Oye, ¿qué tal? ¿Os está gustando? ¿Cities Skylines? ¿Queréis que cambiemos? Esto ya me iréis diciendo. A ver, industria maderera... Industria maderera... Vale. Eso, uno era aserradero, ¿verdad? Que es este de aquí. Oye, pues esperamos hacer otra fábrica de estas. Y le ponemos el aserradero aquí. Así. Ah, vale. Que el almacén es almacén, ¿no? Eso. ¿Qué le pasa aquí? ¿No hay materia prima? Bueno, ahora os la traerá, no os preocupéis. Vale. Así nos acordaremos y miraremos esto. A ver. Las granjas de Capracio. Señor Capracio. ¿Cómo va todo aquí? A ver. Madre, mírate. Nos falta gente, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿29 minutos? Venga, a ver que nos da tiempo. A ver dónde podemos hacer unas casas. Que aquí sigue faltando gente. ¿Aquí? A ver, aquí. Aquí caben casas, ¿no? Caben filas de dos. Perfecto. Sí, lo que quería. No sé qué casas saldrá. A ver. Hombre, será chula. Vale. A ver qué sale en breves. Y aquí, mira, es que... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Nos falta un trabajo de formados. A ver, ¿cómo está esto? Sí, tanto hace falta formado. Uy, aquí no habíamos puesto un colegio. ¿No llega al colegio o qué? ¿Si está aquí? ¿No le siga o qué? Bueno, ya mejorará la cosa. Instituto. Esto es la librería, ¿eh? De la calle de las letras, ¿eh? Oye, ¿no hay biblioteca? Pues venga, mira. Os voy a hacer una biblioteca. Lo que podéis leer. A ver, ¿dónde está? Universidad, biblioteca pública. A ver, que necesito que me coja bastante... Mira, oye, aquí. Coge bastante gente, ¿no? Sí, coge a todos esos de ahí. Vale. A todos estos de aquí. Vale, esto es... Ah, vale. Pero esto está bien, ¿no? 12 trabajadores, ¿no? Que necesitan más formas. Pero necesitan de primaria, ¿no? Ah, claro, necesitan de primaria. Joder, pues sí está el colegio aquí. Tendría que llegar, ¿no? El parque de la cuesta, ¿eh? También fue lo suyo, ¿eh? Pues ahora, gente. Vamos a ir pasando a los creditillos. Y le damos a la cámara. Hombre, mira. Estamos en las maderas. Lo he dicho. Sois unos grandes, gente. Suscribiros, darle a like. Ya sabéis que toda la ayuda se agradece. Así, sobre todo, cuando se está empezando. Para no perder la motivación. A ver qué ganas no me faltan, ¿eh? Pero bueno, oye. Que hay que darle caña a esto. Nos vemos. Chao.